Música 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 a pleno día donde yo lo fuera cacao lo fuera reventado ese pelado es muy el chavo que me lo coja por ahí cuando lo estábamos cacando el frío yo lo quería cacar vamos a buscarlo ya vamos a buscarlo 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 ¿por qué no vas? hombre a buscarlo nada te vas a ir falta en otro yo dije que me lo iba a coger uno por uno ya va el primero ya va el segundo yo dije que me lo iba a cazar uno por uno ya va el segundo resiste ya va a cazar ya va a cazar ya va a cazar al fin ya va a cazar ya va a cazar ya va a cazar